Los apos, si no, dicen a mí, a mí te fijan hacer un apo, así lo mandan al... ...no es, la verdad que... ...y lo malo es que la escapada que le está en la mitad. ...y ya se va a curar en el campo. ...y ya se va a curar en el campo. ...y ya está en el campo. ...y ya está en el campo. ...ya está en la agua, ya estaba... ...ya está en el campo. ...y hoy vamos a pagar el campo donde llegaron.